El estadio de Santiago Bernabéu 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 con el juego de su equipo. Están dominando con mucha claridad. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. Intenta el pase bombeado. Januszay. Mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco. Rafinha. Merino. Oyarzabal. Centrará desde ahí. Merino. Merino. Rafinha. Isaac. Recupera Alaba. Hoy parece que el Madrid ha optado por tomarse los ataques con calma, sin prisa. La verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto de la pelota. Balón para Silva. Ollarzabal. Ollarzabal. Carabajal. Benzema. Kroos Nada de nada los rivales recuperan la posición Balón alto al espacio Centro despejado y pasa el peligro El balón ha quedado suelto, vamos a ver quién se hace con él Vinicius se va por la banda Vinicius es quien centra La ha puesto en el área pero nadie consigue alcanzar la bola Toni Kroos El balón para Luka Madre Mucha atención que la tiene Madre Banderín arriba, indica fuera de juego Sí, estaba intentando salir de la posición antirreglamentaria Pero no le ha dado tiempo, una lástima Finaliza la primera parte en el Bernabéu Balón en movimiento otra vez para el Madrid Que vence en el electrónico Casemiro Kroos con la posición Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse La controla Casemiro Asensio Roba pero hay peligro Rafinha Y sal Se lleva el balón con peligro Pelota al primer palo Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Se ha colapsado el radar Paco No sabe qué hacer Vinicio Vinicio El Madrid pierde el cuero Está en una situación de crear peligro Pues mira el chofe y además Puede generar una buena ocasión Pueden recortar diferencias ¡Ay Dios mío de mi vida! Providencial Tibu Curto El balón vuelve hacia el área ¡Qué bien defendió esa acción! Con defensa de la seguida de falta Mortero Dani Carvajal Sigue avanzando Vaya jugada individual Que se está marcando el colega A ver qué inventan en el córner Saca el córner Y balón al área Y despeja el córner Le falta nada más de hacer ya La táctica del murciélago Carvajal La retrasa ahora Pelota al hueco de Madrid Intentó el desmarque rápido Pero se metió en fuera de juego Sí, arrancó tan rápido Que al final el pase de Gotard Una primita Árbitro no me digas Que aquella falta va a quedar en nada No, mira Ya le saca del bolsillo la tarjeta Una decisión acertada Cambio de Cromos Se va a producir una sustitución ¡Goro Samel! Portu Rafinha Portu Palón para David Silva Merino La parada del partero Es un gato que evita el chicharro Increíble, Marolo No se ven paradas como esa todos los días Oye, Arzabal pone el centro en el área Cuidado con el contraataque que lleva peligro ¡Qué peligro lleva esa contra! Vinicius Asensio Vinicius Messier Benzema Y evita el peligro desviando el disparo Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque Valverde Ojito que le cortan el pase y puede contragolpear Miquel Merino Portu Se lleva el balón con peligro Rafinha Oye, Arzabal Puede reducir diferencia Estuvo bien el guardameta El colegiado lo ha visto perfectamente El último al tocar ha sido el defensor Y señala el córner El partido se detiene Y se va a producir un cambio Se la pasan compañeros para iniciar jugada Portu Y la defensa de Camila Grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial Portu Portu Silva El esférico a la zona de gol Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Prefiere construir la jugada y saca en corto Portu Pueden recortar diferencia Y falla lo infallable Madre de mi vida Era ideal para recortar distancias Creo que no se van a librar de la derrota Valverde Asensio El Mesía Benzema Ahora les toca defender Casemiro interrumpa el pase Isaac David Silva Bueno menudo esparadón Paquito Pone el balón dentro del área Cuidado que quiso hacer De Puyol pero le salió un churro Harto Con el esférico llega David Silva Lo ha tocado al rival Buena recuperación Final del partido Triunfo del Madrid Que suma tres puntos Pues ya lo han visto Renta relativamente cómoda Y una victoria para ser optimistas Con lo que viene Gran partido de Carvajal Es un tío que siempre Puedes contar con él Arranca el partido en el Bernabéu Arranca el partido en el Bernabéu Lancio Casemiro Pueden adelantar a su equipo Y marca gol, 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 gol Al que sube el marcador Si empiezan a marcar tan pronto Cogito Carim Benzema Voy a intentar disparar Qué reflejo me recuerda mi gato Espero que no arañe tanto Ahora en serio una parada tremenda Podría ponerla en el área Con este gol, 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 gol Aumenta la ventaja Ya ganan por dos Ah no, lo veremos Si ahora defienden esa ventaja O si deciden ir a por otro Ay Dios mío de mi vida Providencial Chibur Curta A ver que inventan en el córner Balón para David Silva Vaya parada del partero Es un gato que evita el chicharro Increíble Marolo No se ven paradas Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro Parto Y falla lo infallable Madre de mi vida Era ideal para recortar distancias Creo que no se va David Silva Bueno, menudo para Don Paquito